Yo quiero que mis hoteles sean únicos, sean distintos. Esto ha sido una de las razones de las que cuando me vinieron a proponer hacer algo con Opel Adam, me encantó porque el Opel Adam es totalmente distinto. Cada coche lo personalizas. Yo quiero hacer lo mismo con mis hoteles. Mis hoteles tienen que ser distintos. Únicos para que el cliente de verdad se sienta que ha venido y ha tenido una experiencia. Yo cuando me monto en mi cochecito estoy feliz. Soy el hombre más feliz del mundo porque me considero que soy único. Lo he, Tunia o si quieres, como a mí me gusta. Pues mis hoteles quiero que el cliente sienta la misma sensación. Hoy en día lo que hay que vender es experiencias. Y conducir el coche es una experiencia única. Quedarte en un hotel roommate es también una experiencia única. Vámonos a ver a mi buena amiga Teresa Sapey. Es un genio y la tía nos va a sorprender seguro porque siempre me tiene ideas fantásticas. Y vamos a ir en mi supercoche, en mi Opel Adam. Vamos a poner el modo City, que es una chulada que tiene este coche, que hace que el volante sea muchísimo más fácil y más blando para manejar y en la ciudad es una gozada. Y toda la parte de telefonía, de conectividad, es una maravilla porque yo siempre tengo que estar muy conectado. Y la cantidad de multas que me han puesto con mi coche antiguo, porque no tenía manos libres, pero aquí le puedes decir que te llame a un número, le puedes decir que te ponga música, que se ponga con el app, es que es una chulada. Todo lo puedes conducir y hacer con la voz. Es fantástico. El coche es una pasada, la verdad. El coche está tan personalizado que tú de verdad que lo sientes tuyo, te sientes como si fuera parte de ti, como en mis hoteles, ¿no? Y yo me encanta que la gente se sienta que mi hotel es parte de su vida, ¿no? Estoy encantado y no se lo pienso dejar a nadie. Con todo el tráfico que hay en Madrid, Adam, lo bueno que tiene es que cuando ve algo que yo no he visto, una moto o un ángulo muerto que hay un coche o algo, me avisa. Así que la verdad es que estoy siempre avisado por todos lados. Cyril, ponme New Model. Esto es una chulada. Es una chulada. Ya está, ¿hemos aparcado? Teresa. Hola, Quique. ¿Qué tal, carazón? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido. Me encanta, me encanta. A ver, enséñame cositas. Esta manzana la he copiado a ti, Quique. En todos los rumens hay manzanas verdes. Sí, siempre. Pero esta vamos a descubrir junto cuáles son los ingredientes del próximo hotel. A ver, céntrico. Todos los hoteles están en el centro de las ciudades. Con confort. Todos los hoteles son muy acogedores, confortables. Como amigo. Siempre te deja visitar la ciudad como un amigo que te acoge en tu casa. Design, querida, ese eres tú. Bueno, este es el grupo, naciste como tele de design a la portada de todo el mundo en el centro de la ciudad. Bueno, Teresa, me encanta. También te déjuntos. ¿Qué? Gracias por ver el video.